Acá están las reglas, van a tener en menú diferentes cosas, igualmente la primera vez que inician Farfania les va a aparecer un menú con las reglas. Está buena que las lean, así después no hay confusiones, no hay reclamaciones al pedo, no se meten en quilombo. Las voy a leer acá, para que ya sepan. El respeto entre los jugadores es prioridad, cualquier tipo de lenguaje abusivo que afecte a un jugador será sancionado, podés decir insultos pero nunca atacando a una persona directamente fuera de rol. Obviamente van a poder putear, se hacen chiste, pero nunca a nivel personal, obviamente, cuidado con eso. No la vivan tanto, no la bardeen tanto a nivel personal. Si encuentras un bug, repórtalo. Abusar o de exploit no te dará más que una sanción permanente de todos los jugadores de Farfania. Si hay recompensas por reportar bug, dependiendo de la severidad. Si encuentran un bug, reporten. O sea, no sirve de nada guardártelo porque tarde o temprano seguramente alguien más lo va a descubrir y te vamos a terminar bañando si sabemos que abusaste de eso. Dudo que haya algo de duplicación, dupeo o algo de eso, dudo que haya y si va ahí, bueno, repórtenlo. No me defique el juego para anteventajas sobre el resto de jugadores, X-Ray, Kilaura, etc. De todos modos pusimos un anti-cheat, pero si tratás de forzarlo no lo hagas, porque te vamos a cagar bañando, obviamente. Respeten el rol del servidor, es extremadamente importante. O sea, este es un server, quieran o no, de rol, de rol moderno. De rol, vos podés ser lo que quieras, un criminal, un policía, un intendente, un presidente, bueno, ese soy yo. Un vigilante nocturno estilo Batman, vos podés ser quien quieras. Pero, todos somos civiles y si sos un civil y te viene a arrestar alguien o te viene a robar alguien, no te resistas diciendo, ah, soy re capo, mirá cómo me escapo, porque es como en la vida real. Vos si te ven un chorre, te ponen un chumbo en la cabeza, no vas a ir corriendo y saltando por la ciudad tratando de escribar las balas. No, le vas a entregar la plata, hagan lo mismo. Por eso el server se maneja la mayoría en efectivo. ¿Podés mentirle al chorro? Sí, capaz podés darle 2.000 pesos o tenías 5.000 a mano. De todos modos, piensen que si no le das plata, el chorro te puede matar y te puede sacar todo el inventario. Así que, te termina conveniendo fuera de rol y darle la plata antes que te mate el chorro. El server es para mayores de 13 años. Si hay un lindito acá, por favor, absterese a jugar. Espere a cumplir 13 años, por lo menos. No se permite cualquier tipo de contenido de desnudez en el server. Si bien se torna el no soy for work, obviamente no se acepta en ningún caso la posición completa de desnudez. Escena explícita, sexo u otros similares. Esto, por favor, respetarlo. No pusimos el mod de imágenes por esto. Y vamos a ver si se portan bien si lo ponemos. O sea, pueden dibujar, pueden hacer pinturas custom y eso, pero respeten esto. Está Jenny, pero está Jenny apto para menores de 18 años. Así que, ahí ustedes verán.